Yo no sé de dónde saqué la idea de que yo podía hacer un pato a la pejinesa, sí, más bien era mi deseo de reproducir un sabor que me parecía profundamente singular. Durante 30 años he hecho curaduría de arte contemporáneo en México y en los últimos años lo que pasó fue que tuve que transitar de un universo como el arte y el arte contemporáneo en particular al mundo de la gastronomía en la Ciudad de México. Hace 6 años, bueno un poquito más porque esto empezó antes, un poco yendo a China, viajando a China y por China, sobre todo en el norte, pues es muy famoso, muy valorado el pato pejines, eso me interesaba muchísimo porque me gustaba muchísimo comer pato pejinesa y en ese sentido pues me puse a investigar, me puse a investigar en libros, me puse a investigar en YouTube, ¿no? fundamentalmente en YouTube. Entonces empecé a ver cómo se hacía un pato a la pejinesa. Nunca pude hacer las crepes de arroz con las que se sirve el pato pejines y eso me hizo migrar hacia las tortillas de harina que era lo más parecido que tenemos en México a una crepe para pato pejines. Habíamos pensado en un local mucho más digamos fifín, en el sentido que lo quería yo de diseño, donde los patos estuvieran dando vueltas ahí, ¿no? Horneándose y todo. Pero cuando vimos la taquería, o bueno, más bien cuando vimos este local, nos dimos cuenta que todo aquello era copiar exactamente lo que todo mundo quería ver. Sí. Y entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era exactamente lo contrario. Poner una taquería de barrio, sí, con una comida de primera calidad. Y se volvió literalmente una taquería chilanga tradicional que vende antojitos chinos de pato. Por eso, por ejemplo, también para jugar con eso y con lo chino, la decoración son objetos de la revolución cultural china. Fundamentalmente, efigies de Mao Zedong, que son totalmente irreverentes y que es un chiste, evidentemente, de la manera en cómo pensamos los chinos mexicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!